Esta noche, la verdad que estamos muy contentos de estar en este magno evento Muchísimas gracias Como siempre, venir a La Paz es un gusto, un gusto estar con ustedes, ok? Así que vamos a divertirlos A enviarles música, canciones Y esto es para que lo muevas rico, mami Suave, 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 suave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!